Todo quedó bajo la mazaborra. Un panorama desolador. Grandes viviendas quedaron sepultadas. Desastre en Sacaba. La comunidad de La Quiña, en Sacaba, Cochabamba, ha quedado sepultada bajo la mazamorra. Vamos a ver de qué manera tres granjas quedaron bajo el lodo, además de cinco viviendas. Los trabajos de rescate continúan. Que prácticamente una granja ya está enterrada. Sí, estamos, pero necesitamos maquinaria para mover todo este escombro, para ir a botar. El río prácticamente se ha llevado todo lo que ha encontrado a su paso. Los comunarios acá en Chinata están armando con troncos un puente improvisado para tratar de llegar hasta sus granjas, hasta sus casas que han quedado atrapadas por el lodo, la lama. Sí, hay animales que están todavía atrapados allá, entonces lo que están haciendo aquí los dueños es pasar al frente para poder socorrer a los animales, a los pollos que todavía no han sido enterrados con lo que es la mazamorra, ¿no? Porque como se ve al otro lado está lo que prácticamente una granja ya está enterrada. Con un gatito en su pecho, se subió el gato al techo de miedo, se escucha todavía sus maullidos, ahí se va descartando, que se aferra el gato a su dueño, así se evacúan animales. Después los perros, patos, los gatitos, todos se han perdido alimentos, molenos. ¿Se los ha enterrado? Sí, también, es caso. Son varios animales de granja que han sacado en medio del lodo, hay otros que han quedado sepultados, pero algunos todavía buscan rescatarlos. Y fundamentalmente el 90% es lodo, lama que ha enterrado. Mire, el segundo piso de esa vivienda está así, cubierta. La planta baja ha quedado sepultada prácticamente bajo el lodo. Estos dos techos están totalmente cubiertos. Granjas cubiertas y sepultadas por el desastre. Mire, este corral, esta granja está completamente bajo el lodo. Los techos, paredes, se han venido abajo. Tratan de rescatar así animales, su producción agrícola, lo poco que queda en el desastre. Es lo que se pueda. Maíz, alimentos y demás. Una pena que necesitamos una ayuda de todas las autoridades. Estoy parado sobre lo que es el marco de una ventana, así ha quedado el sector. Más allá ustedes pueden ver un vehículo NOA que ha quedado también atrapado en esa vivienda. No ha podido ser evacuado y está rodeado totalmente por el odio y la masa morra.